¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes estar lejos, pero jamás te olvidarás de mí Puedes pensar que todo ha terminado, que puedes nuevamente ser feliz Puedes pensar que en ti se has despertado, de nuevo un gran deseo de vivir Puedes pensar que no te importó nada, decirte ya de mí tú no podrás Pero olvidarte de mí no podrás, no podrás No podrás olvidarte de mí, no podrás Eso sí que no podrás Olvidarte de mí, no podrás, no podrás No podrás olvidarte de mí, no podrás Eso sí que no podrás El tiempo ha pasado Pero el sabor queda Y sé que no me has olvidado Pero olvidarte de mí, no podrás No podrás, no podrás No podrás olvidarte de mí, no podrás Eso sí que no podrás Eso sí que no podrás Eso sí que no podrás